Integrantes del Comité Municipal del Partido Revolucionario e Institucional de Cimatlán de Álvarez denunciaron que la dirigencia estatal de este partido está haciendo proselitismo político a favor del Partido Verde Ecologista de México ante el próximo proceso electoral para elegir a diputados federales. He sido visitado por delegados del partido y figuras visibles para pedirme que en la estructura del PRI se sume de lleno a la campaña del Partido Verde Ecologista, manifestando que desde la cúpula local hay una consigna de fortalecer a estos candidatos. Juan Naranjo León, representante del Comité Municipal, destacó que el dirigente del PRI Héctor Anuar Mavut no les ha informado quién será el candidato que representará a su distrito. Asimismo, dijo que no los ha incluido en la toma de decisiones y más cuando ellos fueron quienes trabajaron en el municipio para recuperar la presidencia municipal. Negaron dar más información sobre quién es el candidato del Partido Verde que la dirigencia estatal del PRI está apoyando y exactamente qué actor político está detrás de este respaldo, al señalar que no buscan dividir al partido o crear confrontaciones, más bien lo que se busca es que la dirigencia tome en cuenta a las bases. Nos los han pedido las personas, los delegados, los más cercanos al partido. No puedo dar nombres ahorita, lo vamos a saber en su momento, no queremos destruir más el partido. No estamos a ningún favor de ningún candidato porque hasta ahorita no sabemos quiénes van a ser nuestro candidato o candidata para el distrito 9. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.